Destapan el escándalo de la reina Leticia en el 18 cumpleaños de su hija la princesa Leonor y grave última hora de la familia de Leticia Ortiz por el rey Felipe VI. Atentos porque no paran de filtrarse últimas horas relacionadas con lo sucedido el pasado 31 de octubre y lo sucedido hoy día 2 de noviembre, día en el que se celebra el 85 cumpleaños de la reina emérita Doña Sofía una mujer desde luego yo diría que bastante envidiable y de la que todos tenemos mucho que aprender una mujer que como sabéis fue educada desde muy jovencita para ser reina nunca jamás ha protagonizado ningún escándalo sino todo lo contrario ha ido siempre al rebufo de toda la familia real para intentar tener una imagen sólida de familia unida que precisamente pues este es el caso que no ha sucedido con la reina Leticia. Atentos a todas las polémicas porque hoy el programa de Ana Rosa Tardear filtra en exclusiva el comportamiento de la reina Leticia durante el 18 cumpleaños de la princesa Leonor al parecer se sentó con sus propias amigas y estuvo un buen rato charlando con ellas la cara de pocos amigos del rey Juan Carlos I y de la reina emérita Doña Sofía al salir del Palacio del Pardo donde tuvo lugar esa celebración evidenciaba que lo que había sucedido allí dentro pues no era desde luego muy amistoso pero es que atentos porque si ella se queja de familia mala venida atentos a esta última hora el medio informal ya trae una primicia sobre Carla Vigo que dice que no fue invitada a la fiesta del 18 cumpleaños y que lleva años sin hablarse con sus primas pese a que la joven cuando es preguntada públicamente por los reporteros qué piensa de su prima o cómo es la relación con su prima dice que todo está genial pero que por favor prefiere no hablar del tema ya sabéis le han dado un toque de atención para que no hable de este tema da una pena tremenda porque Carla Vigo se quedó sin madre muy chiquita tenía tan solo 6 años tuvo una vida criándose con su padre y al parecer ahora tiene pues algunos problemas mentales se está tratando en la López y Bor y su abuelo Jesús Ortiz es el que le estaría costeando el tratamiento de hecho se le ha visto en más de una ocasión entrar y salir del hospital para recogerla sin duda alguna es una noticia en primicia porque todo el mundo pensaba que realmente Carla Vigo tenía algo de relación con sus primas pero nada más lejos de la realidad parece ser que no es así que Carla Vigo lleva años sin saber nada ni de la princesa Leonor ni de doña Sofía de la infanta Sofía hablando de Sofías atentos porque lo de hoy me parece otra nueva humillación a la reina emérita ya sabéis que hoy día 2 de noviembre se celebraba su cumpleaños un cumpleaños que ya en su día el pasado 31 de octubre pues tuvieron un detalle con ella porque la tarta de cumpleaños de la princesa Leonor fue casi que compartida con su abuela la reina emérita ya que tan solo hay dos días de diferencia entre un cumpleaños y otro el tema llega cuando hoy día 2 de noviembre la reina emérita decide hacer una celebración en el palacio real con sus hijos al completo y con todos sus nietos para que se celebre este 85 cumpleaños no todos los días se cumple esa edad y que es lo que se ha encontrado pues bien como era evidente su marido el rey emérito no ha estado presente sufrió una humillación bastante importante como es ser expulsado literalmente del país no lo dejaron dormir en zarzuela tuvo que irse a hacer escala en londres y finalmente llegó a Abu Dhabi en poco tiempo porque tan solo estuvo dos horas de reloj en la fiesta cumpleañera de su nieta y hoy la reina emérita no solamente tiene que hacer de tripas corazón sin el marido que llevan años separados sino que además faltaban algunos miembros de la familia muy queridos por ella entre ellos sus propios nietos Froilán cogió un vuelo y se fue a Abu Dhabi Victoria Federica se encuentra en Perú de viaje con amigos entre ellos también se encuentra Rocarrey allí el resto de primos algunos han acudido y otros no es el caso por ejemplo de Irene Urdangarín quien ha querido estar presente en este bonito momento para su abuela y Pablo Urdangarín llama la atención que no acudiera al evento protagonizado por la heredera del trono la princesa Leonor y sin embargo sí que acude al cumpleaños de su abuela la cara del rey emérito es desde luego de pocos amigos la cara de todos cuando salen ayer de la celebración es terrible es para enmarcar pero no para bien sino también para mal el rey emérito mirada triste, cabizbajo, ceño fruncido, cabeza agachada la reina emérita exactamente igual salió con su hermana Irene de Grecia y el resto de las infantas Elena y Cristina salieron en un furgón con Froilán y con Irene Urdangarín y la cara pues tampoco es que fuera pues muy muy alegre sinceramente yo creo que en todas las familias se cuecen abas pero lo que está sucediendo en esta casa desde luego es muy llamativo y lo peor es que está incluso quitándole protagonismo a un día tan relevante para la heredera al trono yo creo que la princesa Leonor no se merecía esto de hecho ya hay una muy buena noticia al parecer los compañeros de la Academia Militar de Zaragoza de Leonor le han preparado una fiesta allí para que no faltara de nadie y evidentemente pues disfrutara de un día tan especial pues con compañeros de profesión como son los cadetes y bueno las damas cadetes de la Academia Militar de Zaragoza esto es una última información que ha trascendido a los medios y por cierto otra información muy relevante concretamente porque la imagen del doña Letizia conduciendo su propio coche y en el copiloto su hija la infanta Sofía no es casualidad hay quienes me recriminaban incluso mediante los comentarios que al parecer la infanta Sofía al día siguiente tenía que irse rápido al internado fijaos cómo iba a ser la cosa al internado un día que es festivo en España y que sus padres son los reyes de un país se va a ir corriendo al internado pues efectivamente yo estaba en lo cierto y no, no se incorpora hasta el próximo día 5 salieron porque la reina Letizia no estaba cómoda con la familia del rey Felipe apenas hay relación no existe absolutamente nada de relación la situación desde luego es que es pues bueno muy evidente no hace falta decir nada más y la pena de todo esto que es pues la humillación que doña Sofía tiene que vivir en su propio cumpleaños lo de esta mujer es tremendo no solamente, bueno, tiene un marido que le ha sido infiel que públicamente se han conocido todas las infidelidades que familiarmente se encuentra muy sola de hecho reside con su hermana Irene hace poco perdió a su hermano Constantino de Grecia y sufrió la pobre mujer una barbaridad y lo último es que se queda también con la pena de congregar a todos sus nietos porque ni siquiera en Maribén que este verano tenía un día muy marcado en el calendario lo ha podido hacer en general un desastre absoluto a mí me da una pena tremenda yo espero que esta señora haya disfrutado de su cumpleaños y por cierto en cuanto a ausencias no se ha confirmado pero sí que hay rumores muy extendidos de que la reina Leticia no habría acudido al cumpleaños de doña Sofía principalmente porque no tiene una buena relación ni con la suegra y mucho menos con sus cuñadas la infanta Elena y la infanta Cristina a mí no me extrañaría nada todo lo que está trascendiendo a través de la prensa creo que es bastante evidente no hace falta ponerlo en cuarentena porque se evidencia que la relación es nula es pésima llevan sin juntarse muchísimo tiempo de hecho la última celebración en la que pudo congregar a toda la familia fue hace cinco años o sea que esto da buena cuenta de la nula relación que tienen y esta es la última hora es tremendo desde luego me da una pena terrible pero es la realidad doña Sofía se encuentra en un momento de su vida muy triste sola muy poca gente de su familia tiene un rato para estar con ella y lo peor que ha trascendido hoy a través de Alessandro Lecchio que por cierto me lo creo al cien por cien porque pertenece a esa familia es que la bueno pues la reina Leticia como que no tiene apenas relación con doña Sofía y sus hijas tampoco la tienen pese a vivir en el mismo recinto de Zarzuela cuanto menos es polémico esto como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!